Música Por eso te pido siempre que haces la mente Y le dejo con un palador de enamorado Por eso te pido siempre que haces la mente Y le dejo con un palador de enamorado Por eso te pido siempre todo el aire Ahora tú síендote ser totalmente Por eso te pido siempre que haces la mente Música No basta en el silencio, confiesa en sus penas, los buenos pensamientos que se tiene con ella. Gracias, mi estimado.